Suma y resta de polinomios Yo tengo dos polinomios Por ejemplo este Y esto Para sumar dos polinomios Hay dos maneras de hacerlo Puedes poner uno encima de otro Y sumarlo directamente Sería 2x cubo más x cubo 3x cubo menos 3x cuadrado más 2x cuadrado menos x cuadrado Menos 4x más x menos 3x Y 5 menos 7 menos 2 Esto sería Px más Qx Si los quisiera restar Si quería hacer px menos qx Tendría que hacer Pongo uno Y Como yo soy informático y resta no sé Yo lo que hago es cambiar el signo a este Es decir pongo px Y pongo menos qx Menos es cambiar el signo Sería Menos x cubo menos 2x cuadrado menos x más 7 Entonces sería x cubo menos 5x cuadrado menos 5x más 12 ¿Vale? Fácil ¿no? No tiene nada O si tiene ¿Qué? ¿Si qué? ¿Qué fácil ¿no? Vale Un ejemplo A lo mejor nos lo ponen así Nos lo ponen combinado Ponen por ejemplo Esto Menos esto ¿Cómo se hace eso? Se multiplica Sería 4x cuadrado Menos 12x más 20 Menos 4x cuadrado Menos 4x más 6 ¿Vale? Hay que ordenarlo Por lo menos yo lo hago ordenándolo 4x cuadrado menos 4x cuadrado Menos 12x menos 4x Más 20 más 6 Y esto sería 0 Esto sería menos 16x más 26 Es mejor ordenarlo primero ¿Vale? Y esto son operaciones combinadas Pues si hay un menos delante El menos se multiplica por cada uno de estos ¿Vale? Tened cuidado con el menos Más 20x 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 más